Para empezar el día, Jalapa. A partir de este viernes fueron cerrados los dos carriles de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del paso inferior del distribuidor La Arocaria, con dirección a Veracruz, México. Esta medida será implementada mientras se realizan los trabajos de colado de concreto hidráulico que será utilizado durante la rehabilitación, labores que se llevarán a cabo en horario nocturno. El delegado Manuel Huerta dio inicio del blindaje electoral ante el proceso de elección interna del partido Morena, el cual finalizará el domingo en la noche. La economía mexicana se recupera. El Inegi dio a conocer que durante el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto aumentó 1% respecto al trimestre inmediato anterior. Propietarios del emblemático tren El Piojito, que por más de 50 años ha estado presente en el Parque de los Berros, piden a las autoridades municipales una prórroga de un año para operar en el mismo motor y poder reunir el recurso para cambiarlo por uno eléctrico. Aseguran que pese que ha tenido contacto con el alcalde Ricardo Huet, no les ha dado respuesta a su petición. A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador Javier Duarte aseguró que Karime Macías no tuvo ninguna responsabilidad en el manejo de recursos públicos mientras se desempeñó como presidente del DIF de Veracruz. remarcó que el responsable de la dependencia es el director y este, a su vez, está bajo el mando del gobernador del Estado.